Antes de comenzar la conferencia voy a hacer un gesto que tiene que ver con mi conferencia y que ustedes pueden imitar si quieren o no. Yo voy a apagar mi teléfono celular, voy a apagar mi teléfono, va a ser el primer gesto que voy a hacer antes de comenzar a leer y luego entenderán al final por qué hago esto. Leer en el siglo XX y en el siglo XXI. En 1996, en esos últimos años del siglo XX, que fueron como la bisagra no sólo entre dos milenios sino entre dos épocas o periodos históricos, el argentino Alberto Mangel publicó en Estados Unidos un libro que en apenas unos meses fue traducido nada menos que a 20 lenguas. Estoy seguro de que muchos de nosotros lo leímos con fricción cuando apareció finalmente en su traducción española en 1998. Se trata, como sin duda muchos de ustedes recuerdan, de una historia de la lectura, ese vasto recuento de más de 400 páginas sobre las distintas maneras de leer y los distintos tipos de libros que se han sucedido en el tiempo desde la antigüedad hasta el momento contemporáneo. Entre sus numerosas cualidades, el ensayo de Alberto Mangel tenía la de ser una buena vulgarización de un sinnúmero de trabajos universitarios que se venían realizando por entonces en torno a estos temas no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa y Latinoamérica. Digamos que las exitosas páginas del ensayista argentino fueron algo así como la vitrina más visible para el gran público de una importante corriente intelectual que a fines del siglo XX señaló la emergencia de una especialidad que hoy conocemos en los medios académicos como la historia del libro y la lectura. ¿Cómo se define esta disciplina? ¿Y qué es lo que analiza o de qué se ocupa? Básicamente, y para decirlo del modo más simple, se trata de estudiar las distintas maneras cómo los lectores de las más diversas geografías del planeta se han ido apropiando a través de los siglos de los contenidos textuales inscritos en los más variados tipos de soporte. ¿Cómo leemos, por ejemplo, el paso del pergamino al manuscrito y del manuscrito al libro impreso y del libro impreso al libro electrónico a la tableta? ¿Qué han implicado estos cambios en nuestra manera de acercarnos a los textos? O bien, ¿cómo se forma un público lector en una época dada? ¿Quiénes educan a los lectores y con qué instrumentos y con qué objetivos se les enseña a leer? O en fin, mi último ejemplo, ¿qué significa leer en voz alta o en silencio? ¿Leer por obligación personal o por puro placer? ¿Leer para mantenerse informado y participar en la vida de una comunidad? ¿O leer para conocerse mejor a sí mismo y explorar zonas desconocidas de nuestro fuero íntimo? La historia del libro y de la lectura trata de responder hoy a todas estas preguntas e interrogantes. Su campo de trabajo es amplio y riquísimo, ya que toca áreas tan diferentes como la antropología, la política, la psicología, la educación, la literatura y las nuevas tecnologías, entre muchos otros. Quizá una de las mejores definiciones recientes que se ha dado de esta especialidad es la que nos ofrece el argentino Alejandro Parada en un ensayo donde la vincula directamente con la historia de la cultura escrita. Dice, lo cito, Cuando intentamos decir e identificar qué es la historia de la lectura, estamos inmersos en un área genérica propia de la nueva historia cultural y en forma particular dentro de un campo de la historia de la cultura escrita que denominamos en modo singular historia de la lectura y cuyos objetivos se centran en estudiar las prácticas, representaciones, usos, apropiaciones y respuestas que hacen los lectores de los textos en el tiempo y que ocasionan individual y colectivamente cambios en sus modos de pensar y de actuar en el mundo, real o imaginario. Este último aspecto de la definición de Parada es fundamental porque responde a una pregunta que nos concierne a todos y que le atribuye a la historia de la lectura la misión de estudiar cuál es el papel del acto de leer como factor de cambio social. O para decirlo de otro modo, Parada nos hace ver que la historia de la lectura no sólo se ocupa de analizar la manera como la práctica de la lectura cambia en el tiempo, sino también cómo la lectura se vuelve a su vez un elemento transformador de la vida individual y colectiva. De hecho, para algunos estudiosos del tema, como David Felkenstein y Alistair McCleary, una de las funciones primordiales de la historia de la lectura es dar cuenta de cómo esta práctica tan antigua actúa en la historia contemporánea como una fuerza de cambio y transformación. Con tanta eficacia, dicen, que sería imposible hoy narrar la historia de la evolución de las sociedades modernas en América o Europa sin referirse al rol que la lectura ha desempeñado en ellas. Quisiera situar nuestra breve charla dentro del marco de esta definición de la disciplina que la caracteriza a la par como el examen de las transformaciones de la propia lectura y como la exploración de las transformaciones que la lectura hace posibles. No es otro el lugar intelectual desde donde se han venido enunciando desde hace ya dos décadas distintos trabajos latinoamericanos que ponen en manifiesto el vigor y la creatividad del campo de la historia de la lectura en nuestro continente. Sin ir más lejos, acaba de publicarse aquí en Colombia el año pasado un magnífico volumen colectivo intitulado Lectores, Editores y Cultura Empresa en Colombia, siglos XVI al XXI, dirigido por los profesores Diana Paoli Guzmán y Álvaro Garzón Martá y publicado simultáneamente por el CERLALC y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En ese libro van a encontrar ustedes estudios de 17 especialistas que desde el punto de vista muy diverso, sociológicos, antropológicos, bibliográficos, filológicos, literarios, van a recorrer las distintas edades de la lectura en Colombia entre el periodo colonial y la edición contemporánea, pasando por las imprentas de la independencia, por la formación de los lectores en el siglo XIX y por las campañas de alfabetización en el siglo XX. También en otros países latinoamericanos la especialidad conoce actualmente un auge sin precedentes, como es el caso de Argentina, donde se publicó en 2012 el volumen colectivo Historia de la lectura en Argentina del Catecismo Colonial a los Netbooks Contemporáneos, dirigido por Héctor Rubén Cusola y Roberta Paul Springberg. En ese libro se recopilan, como en el libro colombiano, estudios sobre las distintas épocas, los distintos soportes y los diversos modos de leer que se han sucedido en la historia del país sureño. Dos años antes, en 2010, se editó asimismo en México el volumen Leer en tiempos de la colonia, imprenta, bibliotecas y lecturas en la Nueva España, dirigido por Idalia García Aguilar y Pedro Rueda Martínez, un conjunto de trabajos más especializados sobre los siglos XVI y XVII. Existen además un buen número de libros recientes, para los que quieran enterarse sobre el tema, publicados en Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela. Pero para los que quieran iniciarse en la historia de la lectura latinoamericana, quizá la muestra más accesible y más reciente es la de los trabajos que se publicaron en 2012, como el número 18 de la revista electrónica argentina en línea Orbis Tercios. En ese número, que ustedes van a conseguir en internet, alternan ensayos de investigación colombianos, venezolanos, argentinos, uruguayos y chilenos sobre prácticas y representaciones de la lectura esencialmente contemporáneas. Yo lo recomiendo a todos los que estén interesados en ingresar al estudio de estos asuntos, o iniciarse en el estudio de estos asuntos, o profundizar en ellos, ya que está directamente accesible en línea y les da como un panorama muy completo de lo que se está haciendo. Como lo ha mostrado uno de los maestros y fundadores de la historia de la lectura, el francés Roger Chartier, en América Latina, el examen de la lectura y de sus prácticas, las representaciones y funciones, no tiene las mismas fuentes que en Europa y tiende a asociarse principalmente con tres problemáticas específicas y propias de nuestra trayectoria histórica. En primer lugar, la formación de las naciones y de las comunidades nacionales latinoamericanas a partir del siglo XIX, luego las campañas de alfabetización y la enseñanza de la lectura en los siglos XIX y XX, y por último, la historia de la literatura y las circulaciones literarias entre las dos orillas del Atlántico en los siglos XIX, XX y XXI. Para llegar al momento contemporáneo, al momento de tránsito entre la lectura del siglo XX y el siglo XXI, podemos esbozar un rápido recorrido por nuestra historia de la lectura a través de las tres problemáticas que señala Chartier. Si se la pone en perspectiva sobre el eje de una duración larga de tres siglos, nuestra historia se presenta como un relato que arranca con unas cifras muy precarias y poco esperanzadoras. Sabemos que la población latinoamericana a principios del siglo XIX, cuando estallan los movimientos de independencia, giraba alrededor de los 18 millones de habitantes desigualmente repartidos por el continente. Entre ellos, sólo se contaban tres millones de hablantes de español que en su mayoría ni leían ni escribían. La difusión del español como lengua común y la enseñanza de la lectura y la escritura en español van a ser obra principal de nuestras repúblicas independientes a lo largo del siglo XIX, partiendo de una situación muy desventajosa que obedece en buena medida al legado de la colonia y a las restricciones que la monarquía española impuso no sólo a la fabricación y circulación de materiales impresos, sino incluso a la lectura misma. En efecto, como es sabido, la historia de nuestra relación con la lectura está marcada por las políticas contrarreformistas de la monarquía católica española que buscaba controlar desde los comienzos mismos de la colonización la difusión de la imprenta, la circulación de impresos y el acto de leer. Si la reforma protestante es impensable sin la aparición de la imprenta, sin la traducción y sin la publicación de distintas versiones de la Biblia y sin la formación de nuevos lectores capaces de interpretar los textos sagrados, la contrarreforma católica combatirá la propagación del sisma controlando justamente las técnicas, los objetos y las competencias que posibilitaron la ruptura de la unidad religiosa en Europa. José Faustino Sarmiento, padre de la nación argentina, resume la situación en una fase memorable a mediados del siglo XIX. Lo cito, para ser católico es necesario ante todo tener fe, para ser protestante es preciso saber leer y leer la Biblia. Nosotros somos hijos de esta historia. De ahí que si dejamos de lado a México y Perú, donde se introduce la imprenta en el siglo XVI bajo estricta supervisión eclesiástica y virreinal, en las demás zonas del continente hay que esperar prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XVIII para ver aparecer las imprentas en las principales ciudades. Esto no quiere decir que en las colonias no circularan textos en forma manuscrita o en libros impresos, pero esa circulación local o fruto del comercio transatlántico era controlada y restringida y ante ella el analfabetismo general de la población representaba sin lugar a duda el instrumento más eficaz de control social. A fines del siglo XVIII, el 85% de la población de un territorio tan gigantesco como Brasil era analfabeta y en el mundo de habla hispana los porcentajes podían ser aún superiores, ya que el aprendizaje de la lectura estaba reservado en general a las castas españolas y criollas y excepcionalmente en México y en Perú a algunos miembros de las élites indígenas. En Argentina, en Venezuela, en Colombia y en muchos otros lugares del continente, la imprenta empieza a introducirse gracias a las reformas borbónicas y a los jesuitas a mediados del siglo XVIII, es decir, cuatro siglos después de que la inventara Gutenberg. Y con la llegada de la imprenta se va a producir a partir del siglo XVIII una intensificación de la circulación de impresos y la formación de nuevas comunidades lectoras entre las minorías que saben leer y escribir y que pronto van a liderar el proceso independentista. Todos los colombianos conocen el ejemplo paradigmático de la famosa imprenta de Antonio Nariño y de la traducción y edición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1794. Dicha edición va a activar las alarmas de la censura virreinal y llevará a la cárcel al propio Nariño y a su colega impresor, Diego Espinosa, quien era nada menos que el hijo del director de la imprenta real de Nueva Granada, don Antonio Espinosa de los Monteros. Son estos pequeños grupos de lectores patricios los que van a contribuir decisivamente a la difusión y a la discusión de las ideas revolucionarias, republicanas y liberales que constituyen el soporte ideológico del movimiento republicano e independentista en todo el continente. No en vano, nuestras guerras de independencia fueron también una guerra de imprentas, de publicaciones y de lectores. Pequeños periódicos u hojas sueltas llevan y traen por entonces las noticias de la guerra y permiten fijar posiciones y trabar un debate ideológico. Así, en Venezuela es famoso el enfrentamiento feroz entre la Gaceta de Caracas de tendencia realista y el Correo del Orinoco, que era el órgano de prensa de los patriotas publicado en Angostura. Terminada la contienda, esta minoría electora se encuentra ante la tarea de organizar unas repúblicas del aire, como las llama Rafael Rojas, donde las imprentas oficiales publican constituciones, leyes y decretos que deben aplicarse a todos, pero que sólo unos pocos ciudadanos pueden efectivamente leer y discutir. La escasa legitimidad democrática de nuestras repúblicas señoriales, donde sólo votan y gobiernan los que saben leer y escribir, hace evidente en el siglo XIX que la viabilidad política de un proyecto nacional no puede disociarse de la alfabetización masiva. Para muchos de nuestros padres de la patria y para muchos de nuestros primeros liberales, la construcción de la nación en América Latina tiene que pasar así por una ampliación de la comunidad de electores y por la interiorización a través de la lectura de unos imaginarios y valores nuevos que garanticen la cohesión social de los distintos y pares grupos humanos que conforman nuestras sociedades. Simón Bolívar, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Benito Juárez o el ya citado José Faustino Sarmiento, todos desde distintas latitudes van a coincidir en este punto. Por un lado, la prensa republicana va a asumir en América Latina el papel de elegirse en foro popular de la vida pública y en espacio de un debate político que se quiere abierto y democrático. Por otro, las novelas nacionales en el siglo XIX van a apelar a la sentimentalidad y a la formación de una sensibilidad común en la esfera privada. La María de José Mármol en Argentina, el Martín Rivas de Blesgana en Chile y la María de Jorge Isaacs en Colombia son todos intentos, como lo ha señalado Doris Sommer, de vincular la intimidad de los lectores latinoamericanos a la construcción de la nación y de ampliar así los públicos lectores nacionales. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de conservadores y liberales por desarrollar la lectura, bien a través de las órdenes religiosas o bien a través de leyes que decretan una educación laica, gratuita y obligatoria, los resultados van a ser muy limitados y bastante desalentadores. Los porcentajes de que disponemos muestran que a finales del siglo XIX el 80 por ciento de los brasileños, el 53 por ciento de los argentinos, el 57 por ciento de los cubanos, así como el 78 por ciento de los mexicanos y el 83 por ciento de los bolivianos eran analfabetas. Tenían razón los poetas modernistas como José Asunción Silva o Rubén Darío cuando se quejaban a comienzos del siglo XX de casi no tener lectores en sus propios países. Entramos a ese siglo XX con un déficit que muestra con claridad prístina el fracaso de los proyectos decimonónicos de ampliación de nuestra comunidad de lectores y las enormes desigualdades que lastran a nuestras sociedades. De ahí que la alfabetización se convierta en una de las reivindicaciones principales de los distintos movimientos políticos que atraviesan el siglo XX de la Revolución Cubana, de la Revolución Mexicana a la Cubana, pasando por el peronismo, el aprismo y las corrientes indigenistas y feministas. Nuestra historia de la lectura reciente se confunde de esta suerte con una historia de la alfabetización que se declina a través de objetos como las bibliotecas populares, como las acciones pedagógicas y las campañas de aprendizaje, como los proyectos y programas de promoción de la lectura en los que algunos de ustedes habrán participado. La buena noticia es que gracias a los esfuerzos realizados durante el siglo XX, empezamos el siglo XXI bajo mejores auspicios. Las cifras que dio a conocer el Instituto de Estadísticas de la UNESCO en 2016 ponen de relieve que en los 26 años que corren desde 1990 nuestra tasa de alfabetización ha aumentado sustancialmente, pasando del 85 al 94 por ciento de la población total del continente. O sea que prácticamente hemos invertido los datos de finales del siglo XIX. Por supuesto, esto no significa que el problema esté completamente resuelto. De los 630 millones de habitantes que tiene América Latina, todavía quedan unos 32 millones de analfabetos. Además, un estudio reciente dado a conocer por la misma UNESCO en 2016 y basado en un análisis de las pruebas PISA, ha puesto de manifiesto que un 36 por ciento de los estudiantes latinoamericanos tienen problemas para entender lo que leen y sacar la información adecuada de los textos. La directora del ya citado Instituto de Estadísticas de la UNESCO, Silvia Montoya, ha declarado a la prensa, la cito, que haya niños que no tengan las competencias básicas cuando se trata de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los mismos, yo lo consideraría como una nueva definición del analfabetismo. Carecer de comprensión lectora es una especie de discapacidad o de incapacidad para poder insertarse en la sociedad, poder votar y entender las propuestas de los candidatos, poder tener entendimiento de los propios derechos y deberes como ciudadanos. Fin de cita. Abundando en este mismo sentido, el investigador chileno Mario Walsbuck, director de la Fundación Educación 2020, lanzaba en 2016 en México una alerta al señalar que podíamos estarnos encaminando en América Latina hacia un 60 por ciento de adultos analfabetos funcionales. Nuestra historia de la lectura conoce en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI este momento paradójico en que los resultados de la alfabetización tan anhelada por fin se consiguen en el plano cuantitativo, pero de seguido nos aparecen como totalmente insuficientes en el plano cualitativo. Porque lo que está en juego en estos principios de un nuevo siglo y un nuevo milenio es un asunto que toca básicamente a la calidad de la lectura. Hay que plantearse este problema y tratar de pensarlo hoy en el marco histórico de las transformaciones comunicativas, mediáticas y tecnológicas a las que hemos asistido en los últimos 30 años y que han venido a alterar profundamente no sólo los soportes de los textos, sino nuestra relación con ellos y con el acto de apropiárnoslos leyéndolos. Para hacerlo, quisiera dedicar los últimos minutos de mi intervención a discutir brevemente con ustedes tres coordenadas mayores en la configuración de la cultura contemporánea que para algunos especialistas de nuestra disciplina están afectando sensiblemente la práctica de la lectura. Se trata de tres fenómenos que tenemos que relacionar con los problemas que se están planteando en América Latina y en otros lugares del mundo a principios de este siglo XXI. El primero tiene que ver con el cambio de nuestra relación con el tiempo. Desde las últimas décadas del siglo pasado hemos entrado en un proceso de aceleración temporal sin precedentes dentro del mundo moderno. Según filósofos como el francés Paul Virilo, hoy vivimos como si nuestras vidas estuvieran chocando continuamente contra la barrera del tiempo y según sociólogos como el alemán Harmut Rosa, pareciera que nuestras sociedades se hubiesen encaminado hacia un punto crítico más allá del cual se vuelve imposible sustentar la sincronización y la integración sociales. Para Harmut Rosa, este fenómeno de aceleración tiene tres dimensiones distintas que inciden en nuestras prácticas culturales y a cuyo influjo no escapa la situación actual de la lectura. La primera y la más evidente es la dimensión tecnológica. La revolución de las tecnologías del transporte, las comunicaciones y la producción le ha dado un ritmo incomparable al desplazamiento de personas y a la creación de objetos en el mundo, al intercambio de información y a la fabricación y transformación de materias y energías. En segundo lugar, Rosa destaca la aceleración del cambio social propiamente dicho, es decir, el hecho de que existe una aumentación constante del ritmo de obsolescencia de nuestras experiencias, valores y expectativas y por ende una inestabilidad creciente en las relaciones colectivas entre generaciones e individuos, así como también por lo que toca nuestros vínculos con instituciones como la familia, la escuela o la nación. Por último, el sociólogo alemán le hace un lugar muy importante en su trabajo o lo que él llama la aceleración del ritmo de la vida cotidiana, que se manifiesta a la vez como una densificación de la cantidad de actividades que realizamos en la misma unidad de tiempo y como una reducción del tiempo que le dedicamos a cada una de ellas. El ejemplo más elocuente de ello es la generalización del multitasking que se produce en la ejecución de varias acciones simultáneamente y de manera concomitante. La práctica de la lectura ha sido desde siempre una actividad sujeta a los contextos tecnológicos, socioculturales, políticos e históricos propios de las comunidades en las que ha aparecido y se ha desarrollado. En este nuevo capítulo de nuestra historia de la lectura que se abre con el siglo XXI, hay que incorporar la aceleración a la que estamos asistiendo, a nuestro modo de entender esta actividad y a la adquisición de las competencias necesarias para dominarla y desarrollarla. Es que estamos ante un contexto inédito por la cantidad y la velocidad de las informaciones que circulan en varios soportes distintos, por la rapidez con que los mensajes ganan y pierden actualidad y por la incorporación del acto de leer a otro conjunto de acciones que estamos realizando sincrónica y cotidianamente en nuestro trabajo o nuestra casa. El modelo de lectura que heredamos del siglo XX, la lectura silenciosa, individual e intensiva en un soporte papel, no sólo ya no corresponde a la diversificación de los soportes que conocemos hoy, sino que tampoco tiene en cuenta la diversificación del acto mismo de leer en nuestras sociedades. Porque no es lo mismo ni exige la misma velocidad una lectura extensiva en la red o en las actualizaciones de Facebook o de Twitter que una lectura intensiva y orientada a la memorización y a la adquisición de conocimientos en pantalla o en soporte papel. Creo que una de las claves para convertir el problema del analfabetismo funcional, que no es sólo un problema latinoamericano, sino también mundial, reside en la posibilidad de redefinir la lectura en plural y de concibir los distintos ritmos y actitudes que pide el acto de leer en función de los soportes, los medios, los contenidos y los objetivos que lo determinan hoy. Porque no se puede leer de la misma manera ni con la misma cadencia una novela que un tuit, como no miramos de la misma manera un cuadro y un programa de televisión, ni escuchamos de la misma forma una canción y una conferencia. No estoy haciendo un juicio de valor. Lo que me importa es insistir en la necesidad de diversificar nuestra idea de lo que es la lectura y de especializar las competencias que moviliza en el campo de la comprensión de cara a la proteica realidad a la que nos confrontan los procesos de aceleración contemporánea y uno de sus corolarios más sonados, el problema de la concentración y de los niveles de atención. Junto a la aceleración y estrechamente vinculado a ella, muchos especialistas de la lectura han destacado últimamente este peliagudo asunto que también suele asociarse al crecimiento del analfabetismo funcional. Hay una polémica sorda, no siempre explícita ni abierta, entre quienes sostienen que las nuevas generaciones presentan un grave déficit de atención que está afectando el aprendizaje y la práctica de la lectura y los que dicen que no se trata de un verdadero problema, sino de un reajuste temporal de nuestro comportamiento y nuestros hábitos comunicacionales a la nueva ecología mediática que surge con el siglo XXI. Así, en una conferencia que tuvo lugar en el Hay Festival de Cartagena el año pasado, Michael Baskert, que es un especialista en edición electrónica y autor de varios libros sobre la lectura y la comunicación en el mundo contemporáneo, Baskert decía lo siguiente, voy a citarlo. Hay evidencia de que en un nivel muy básico la tecnología digital está reprogramando nuestros cerebros y en términos más puntuales dificultando la sumersión en una lectura larga. Las redes sociales, por ejemplo, funcionan como una especie de bucle, siempre se quiere recibir más novedades y vemos cómo cada vez que nos llega una notificación o un email nos reconforta con un pequeño toque de dopamina. Un estudio al respecto muestra que algunos trabajadores en oficinas llegan a revisar su bandeja de entrada hasta 36 veces en una hora. Y cada vez que esto sucede, cada vez que revisas tus emails, pierdes la concentración en lo que estabas haciendo y no puedes volver a conectarte con tu tarea, sino después de un largo periodo. Entre más veces revisamos nuestros teléfonos, nuestros emails, la persona promedio mira su teléfono cientos de veces al día, más reforzamos la implementación en nuestra mente de un patrón que produce la necesidad de recibir novedades constantemente y de que saltemos de una cosa a otra sin involucrarnos realmente en ninguna tarea. Un estudio de Microsoft mostró que en el año 2000 los seres humanos en promedio podían mantener la concentración en una tarea durante 12 segundos. Para el 2013, este espacio del tiempo ya había caído hasta los 8 segundos, un segundo menos de lo que un pez dorado puede fijar su atención en algo. Sabemos pues que ya estamos al nivel de los peces dorados. Digo todo esto porque veo que se ha convertido en una presión para mí mismo. Noto que cuando leo algo, sea para el trabajo, sea por placer, siento de repente esas ganas de dejar la lectura y distraerme. Me parece claro que nuestras mentes están ahora más fragmentadas que antes. Esta preocupación se expresa a sí mismo en la opinión de otros especialistas que tratan de analizar la dispersión a que están sujetas las nuevas generaciones ante las solicitaciones continuas de los medios y las redes sociales. Se parte del principio de que la atención de los jóvenes que han crecido inmersos en el mundo de los dispositivos digitales sería muy pobre, ya que muchos serían incapaces de concentrarse por largos periodos de tiempo ni sabrían tampoco dedicarse a una sola actividad a la vez. Habría como una especie de carencia que les hace incapaces de focalizar su atención y por ente de entrar en procesos complejos de adquisición de conocimientos personales y de una cultura vasta y rica. Su constante dispersión nos daría la medida de los efectos perversos de la aceleración temporal y el multitasking, pues cómo no advertir la incompatibilidad entre las exigencias de la lectura y la posibilidad de navegar en la red mientras revisas el buzón de correo electrónico, respondes a un tuit, hablas por teléfono, mire la foto de los amigos en Facebook y borras varias canciones de tu playlist en Spotify. Frente a estas posturas que resultan bastante pesimistas y a veces hasta apocalípticas, encontramos otras que nos llaman a entender mejor los cambios en marcha y a distinguir entre los distintos tipos de atención en función de los distintos tipos de lectura que estamos practicando hoy. Porque la atención, como tantas facultades humanas, no es un don, sino es una construcción social que se aprende de cierta manera en la escuela y en particular a través de la lectura silenciosa, intensiva y en soporte papel, que es una de las primeras experiencias de concentración para los niños. La profesora norteamericana Catherine Hales califica a este tipo de atención de atención profunda y la describe, la cito, como el estilo cognitivo asociado tradicionalmente a las humanidades, ya que se caracteriza por la concentración sobre un solo objeto por largos periodos de tiempo, por ejemplo, una novela de Dickens, ignorándose todo estímulo exterior y prefiriéndose una sola fuente de información. Fin de cita. Pero junto a este tipo de atención, Hales le hace un lugar a sí mismo a otro tipo de atención que ella llama la hiperatención y que se caracteriza, la cito, por cambios rápidos de focalización entre diferentes tareas con una clara preferencia por múltiples fuentes de información en busca de un alto nivel de estimulación y con una baja tolerancia al aburrimiento. Fin de cita. Si la atención profunda es una facultad esencial para la adquisición de conocimientos, la memorización y la resolución de problemas complejos que corresponden a un mismo campo de reflexión, la hiperatención por su parte resulta excelente, y cito a Hales por última vez, para negociar cambios rápidos del entorno en el cual varios focos informativos rivalizan para captar nuestra atención, siendo por el contrario muy deficiente la hiperatención cuando se trata de focalizaciones largas sobre objetos no interactivos como una novela, por ejemplo. Lo que quisiera retener de las ideas de Hales es que para entender la lectura en el siglo XXI tenemos que aceptar que la nueva ecología tecnológica y mediática en que estamos inmersos ofrece modelos de atención que operan en contextos distintos, por lo que toca a nuestra manera de acercarnos y apropiarnos de una formación textual o no textual. Reconocer la diferencia de estos distintos comportamientos atencionales es mi primer paso para no seguir confundiéndolos y para discriminar entre los distintos tipos de lectura que pueden efectuarse con cada uno de ellos, porque, vuelvo otra vez, no se lee con la misma atención cuando se efectúa una búsqueda en línea y en un servidor internet donde se seleccionan 10 o 12 documentos a la vez que cuando leemos una novela o un libro de historia o un libro de física. Aprender a leer en el siglo XXI supone, a mi modo de ver, aprender distintas disposiciones y actitudes para la lectura que movilizan competencias diferentes en los individuos y que no deben mezclarse ni encabalcarse, su pena de fracasar en todas ellas y de acabar alimentando las estadísticas del alfabetismo funcional o bien las estadísticas del número de personas que hablan del apocalipsis, de la cultura. Por último, junto al problema de la aceleración y de los niveles o registros de atención, quisiera concluir con algunas palabras sobre los viejos y nuevos placeres de la lectura a principios de este nuevo siglo. En una encuesta de 2012 sobre el comportamiento de los lectores en España y América Latina, el CERLAC nos muestra que siguen siendo muy pocos los lectores de libros en nuestro ámbito cultural, pero al mismo tiempo nos da una buena noticia, a saber que entre los que leen libros un porcentaje muy importante lo hace por puro placer. Un 86% de los españoles, un 79% de los argentinos, un 49% de los brasileños, un 44% de los chilenos y un 37% de los colombianos que leen libros dicen que lo hacen por placer, por gusto, por necesidad espontánea. La lectura silenciosa, individual e intensiva de un solo objeto textual sigue siendo así en el siglo XXI una fuente de deleite incluso entre las nuevas generaciones como lo muestran los éxitos comerciales de sagas como Harry Potter o El Mundo de Narnia o más cerca de nosotros la trilogía distópica de Susan Collins, Harry Hunger Games de 2008. Sin embargo, esto no debe ser un obstáculo para que podamos hacerle un lugar paralelamente a los nuevos placeres que generan la aparición de una ecología mediática y tecnológica inédita. Tal y como ha señalado la investigadora francesa Claire Bellil, la cito, con el libro de placer, el placer de leer suele asociarse a la lectura de novelas, de relatos históricos, con el libro de papel, perdón, el placer de leer suele asociarse a la lectura de novelas, de relatos históricos, de ciencia ficción o de cómics, mientras que con la pantalla el placer de leer se vive a través de los blogs, de los correos electrónicos, del hilo de Twitter, de los chats, de los resultados de una búsqueda, de la exploración de portales en la red o de páginas personales de nuestros colegas y amigos. Así que no sólo cambia el soporte, sino también las razones para leer, los materiales que se leen y los momentos de lectura que ya no se viven como momentos de soledad, sino por el contrario como momentos de contacto, de intercambio, de comunicación. La profesora Bellil, fin de cita, la profesora Bellil subraya que los nuevos placeres de la lectura proceden esencialmente de la conectividad que permite compartir, intercambiar, crear y recrear informaciones textuales y no textuales en línea, así como también intervenir en los textos en pantalla a través de la interactividad de las redes y vivir experiencias de inmersión dentro de un universo digital a través de un portal o de una obra literaria, cinematográfica o pictórica. Pero las cosas no son tan claras ni tan simples. A propósito de estos nuevos placeres, otros investigadores, como el ya citado Michael Bashkar o como Simon Sinek, han venido denunciando la atracción casi adictiva que puede producir en los jóvenes e incluso en los menos jóvenes este tipo de actitud al provocar constantes descargas de dopamina que crean una dependencia en los sujetos. Este es un problema que en cualquier caso habrá que ser, habrá que probar y analizar con nuevos estudios y no solamente con las posturas de estos especialistas. Recordemos que también en el pasado muchos hombres de iglesia en muchas buenas conciencias les advertían a los estudiantes que si leían demasiadas novelas se podían volver locos, como Don Quijote. Recordemos el caso de Don Quijote y recordemos también el caso de Madame Bovary. Sea cual fuera la realidad de dicha amenaza, que insisto, pide otros estudios de análisis, lo importante por ahora es que retengamos que para entrar con buen pie en el siglo XXI nuestra historia de la lectura, la historia que todos nosotros y nosotras estamos escribiendo, debe aprender a distinguir entre los distintos tipos de lectura que se están difundiendo en nuestras sociedades y enseñar a adaptar cada uno de ellos a la temporalidad, al nivel de atención y a los placeres que suscita. Porque estamos entrando en un siglo en el que cohabitarán distintos soportes y prácticas comunicativas que hay que aprender a armonizar y administrar en nuestras vidas. El libro de papel y la cultura que lo acompaña no van a desaparecer con la aparición del libro electrónico y las pantallas, como no desapareció la radio cuando se inventó la televisión, ni el teatro cuando surgió el cine. En vez de adoptar actitudes catastróficas o alarmistas o apocalípticas, yo creo que es mejor y más útil hoy aprender a respetar los fueros de cada cual y tener la disciplina necesaria para no mezclarlos ni confundirlos cuando hagamos una valoración de la lectura. Aún más, pienso que lejos de desaparecer, como temen algunos intelectuales y universitarios, pienso que más lejos de desaparecer, la lectura tradicional en silencio intensiva y en soporte papel puede tener una nueva función y adquirir un nuevo valor emancipatorio en esta época de hiperconexión, ya que se puede dirigir en uno de los espacios, se puede dirigir, perdón, en uno de los espacios de libertad que nos permiten ejercer nuestro derecho a la desconexión y al cultivo de nuestra subjetividad, es decir, al diálogo con esa vocecita impertinente que todos llevamos dentro. Porque uno de los mayores deleites que nos ofrece la lectura intensiva, como muchos de ustedes saben, está en los niveles de abstracción con que nos abduce y nos saca del tiempo hasta hacer que nos identificamos completamente, nos identifiquemos completamente con los personajes y con el mundo de la historia que estamos leyendo. Cito a Marcel Proust, no hay días de nuestra infancia que hayamos vivido con tanta plenitud como aquellos en que no nos vimos vivir porque los pasamos con nuestro libro preferido. Esta posibilidad, este placer y este derecho no lo debemos perder, no lo debemos perder en el tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. Creo que deberíamos asociarlo más bien a nuestras reivindicaciones sociales a través de las políticas de promoción de la lectura y al combate que nos espera en América Latina y en otros lugares contra la amenaza del analfabetismo funcional. Muchas gracias. Perdón, no sabía que había preguntas. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, tres cositas. Me parece que habría sido muy interesante haber planteado de pronto una conversación entre el trabajo que usted nos presenta el día de hoy y de pronto la intervención que hubo el día de ayer de Pablo Maurete. Me parece a mí que pudo haber sido bastante interesante por los dos temas que ustedes trabajan. Por otro lado, el tema de la lectura se ha visto, bueno, desde las instituciones educativas o desde la sociedad en general como una cuestión del deber. La lectura se toma también como una especie de recurso contra el fracaso y por lo tanto nos dicen que hay que leer, que debemos leer y que es importante leer. ¿Por qué? Porque sí. Yo vengo de la ciudad de Neipa, yo trabajo en una biblioteca y manejo un club de lectura. Para trabajar con un club de lectura pues he hecho varias lecturas de artículos para tratar de entender un poco cómo funcionan y casi siempre llegan al mismo punto. Un club de lectura es un espacio donde la gente se reúne a leer un mismo libro o un mismo autor. Ahora, con los nuevos formatos, pues, bueno, se hace, se pueden hacer a distancia y bueno, todas estas cuestiones. Sin embargo, también conozco que en la historia de la lectura, la lectura en voz alta es uno de los recursos que más se utiliza y me surge la pregunta de por qué en su discurso el tema de los clubes de lectura que están, pues, digamos que muy referenciados en este tema de la historia de la lectura, sobre todo en España, también sé que en España, sobre todo son las mujeres las que más acuden a esos espacios. Digamos que esos clubes o esos espacios fueron los que más fomentaron este tema de la lectura y casi siempre predomina el tema de la lectura individual como algo, pues, predilecto en los lectores. Quisiera que nos hablara un poco sobre el tema del club de lectura y cómo lo ve usted desde su estudio. Gracias. Sí, pero en realidad el tema del club de lectura es muy antiguo, porque las pequeñas academias de lectores existen prácticamente desde el Renacimiento. Entre nosotros es quizá algo un poco más reciente, pero creo que los clubes de lectura han creado en los distintos lugares donde se han establecido la posibilidad de dinámicas de intercambio que no serían posibles en otros espacios, sino en ese, del club de lectura. Me interesa mucho, en la pregunta que usted me hizo, en otro sentido, la idea de la lectura en voz alta dentro del club de lectura, porque es un tema que ha vuelto con mucha fuerza por lo que toca a la poesía hoy. La poesía ha cambiado también con las nuevas tecnologías y hoy en día la posibilidad de leer poesía pasa mucho más por la lectura en voz alta y por un regreso a las formas orales que por la lectura del texto exclusivamente, porque la lectura en voz alta, que no tenía, digamos, espacios de circulación fuera del espacio presencial, se ha encontrado a través de la red con posibilidades de lectura muy distintas, posibilidades de difusión muy distintas ahora. Sé de clubes de lectura que son clubes de lectura poética, por ejemplo, en España, donde se lee poesía en voz alta o se está volviendo a leer en voz alta. No sé si en otro tipo de clubes se estará leyendo también en voz alta prosa, cosa que podría ocurrir también. En América Latina hay una viejísima tradición de esto, desde los lectores de tabaquería, por ejemplo, en Cuba, pasando por todo lo que fue nuestro siglo XIX, en el cual se hacía una lectura colectiva, y es un modo, lo que me parece más importante, de crear comunidad. Eso creo que es quizá lo esencial en estos momentos en que tenemos sociedades tan fragmentadas. La lectura es un modo también de crear comunidad. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecemos al maestro Gustavo, por favor, despidámoslo con un aplauso. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. 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 Gracias.